Maluma se encuentra de gira en Argentina y está muy bien acompañado por sus familiares, quienes por cierto han demostrado estar más unidos que nunca y apoyando al Pretty Boy en este momento en que está siendo criticado por la letra de la canción y lo que pasa en el video de Four Babies, donde sale con cuatro mujeres a las que se turna y muchos se aseguran que denigra a las mujeres. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.